Hola, soy Enaritxe Berria, tengo 21 años y vivo en Nueva Ate. Estudio dietética y nutrición humana en la UPV, en Vitorio Garcés, y soy dieteta. El diatlón es uno de los deportes más minoritarios de España y, por lo tanto, es uno de los que menos ayudas recibe a nivel estatal. Este combina la precisión en el tiro con el esquí de fondo y la fuerza física. Para conseguir subir a lo más alto del poder del candidato de España de diatlón durante tres años consecutivos, decidí seguir sumando experiencias con la ayuda económica de mis padres y fui a competir al campeonato del mundo de diatlón de verano a España. Desde entonces he recorrido media Europa en furgoneta, entrenando, compitiendo e intentando mejorar día a día como viaxleta. ¡Venga! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, aquí lo más bien! ¡A la escena, dale! ¡Op, op, op! La temporada pasada tuve la opción, ya que me gané la plaza de ir al Mundial Junior a Rumanía a competir, pero como la economía no lo permitía, me tuve que quedar aquí. Por este motivo presento mi proyecto de media somatic para poder seguir compitiendo en EUCAP y si es posible subir un pelado más compitiendo en un europeo, incluso en una universidad. Ya que me pierden un viaje. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría agradecer el apoyo a mis amigas, a mis amigos, a la gente de mi pueblo, a todo aquel que ha puesto un granito de harina para ayudarme o para seguirme, como no a mis entrenadores y entrenadoras y a mi familia, que al final sin su apoyo yo me puedo ayudar. ¡Venga, nada, nada! ¡Venga, nada! ¡Venga, nada, nada! ¡Venga, 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 nada! ¡Venga Gracias por ver el video.